ya bueno vaya que el mío que él fue burro porque él me dijo vos es que le limpié la casa de la Sandra vivo le dije yo pero yo vine y me adelanté vos sabes que le limpié la casa de la Kelly pero es que el reto mío también era Malgane también porque tenía que gritar coches mi patrón y darle un beso de cachete pero como arriba ya está acabando perdiste gané o sea que era el burrito para acá y aquí y el burro perdió es el plan burrito mi momento ha llegado estaba cumpliendo el reto el reto que dijo que él también me era por puso ya no cumplí porque ah o sea que perdiste también yo también perdí con el día de limpiar la casa del telón el baño dice también no hay baño está limpio no creas no creas yo solo asistí en esto a vos y ayer es noche de chula que rara mira a ver Wilner tiene que limpiar el baño y le tiene que hacer así al baño no hombre esto ya no sabe el trato a la hora este es pelante y eso tampoco así tanto como quiere que quita el brasier quítese la mano hombre para que mire que si es cierto quito el brasier huélele sentíla esta caliente está caliente caliente los chicharons huélelele huélelele es que mire pues este es un antifaz mole de bloom el cielo va a encargarse un antifaz es que el hombre mosca el velo es a la mosca muy bien huélepe Y asi caliente te lo dio? Si, esta caliente Calidad! Pero aqui? Odilia quítese las manos Ahorita no hay frio Nora El mio no le da Ya no me cuento La puchita miente y sacale el pelo Mole Osea que esos retos se los pusieron ayer en el No me cuento 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 Eso ahi puedes dejar tus armas Ese es como se dice Como se dice chaleco Para guardar armas Que tiene? Tengo no me cuento No! Dice pelo que Eso si me puse en el boxeo No me cuento No me cuento No me cuento Burro Ya este Es que tengo mojado el boxeo De la punta No me cuento Está roto Pero el carro andaba para arriba Jajaja Y que? Fuiste a No sepultorio Solo el y otra persona andaba asi Que va a traer? Es su sueter No sepultorio No sepultorio No sepultorio Miren para otro lado Por favor Dale Vamos a comer No sepultorio Venga a cambiar No sepultorio Quiere comer Tiempo futuro Venga a cambiar Venga a cambiar Venga a cambiar Cambial Uuuuuh Te chido No sepultorio Uuuuh Cambia por tu vida Ya Espera Lo que hace uno por comer Lo que hace uno por las papayas Mira aquella le ha quitado el brasil No Ay ve como esta haciendo así No le va a quitar Es que debia salir de adentro vestido Chispa A los lados estamos listos A los cero No sepultorio No sepultorio No sepultorio No sepultorio No sepultorio Aquí hay gallinas Aquí los chapines Vuelten a ver para allá Me voy a cambiar Vuelten a una dama Sele a vos también Se le va a ver la rajadura Ah Hay que se vaya así No No sepultorio No sepultorio No sepultorio Anda con ponértelo de adentro Espera es hombre que me tengo que ver la chiche Si si El burro de luz es algo Si no Por que? Ah No sepultorio No sepultorio No sepultorio Vivo Anda adentro arreglate Ya estamos borrobados A ella le salió una gran bolsa Está lavado Borrobueta Se puso a la capital Y se viste así Hace barra Pelón solo en pista No precipa No hay que pensarlo Antes de cranearlo Es como el reto canales Es como el reto canales No sepultorio No sepultorio No sepultorio No sepultorio El burro No sepultorio El burro de 19000 Ya cuando salparon Si caminaba y llegue hasta 22000 Yo para mi hijo era un snag Pero no le ganan a Milo cuando esta ahí No hombre Baja Ya no Me llega Milo Ya no Me va a quedar choconetando Gana internet 30 vale Y gana 2 kistales A ver la burro para grabarte Ya Ya No sepultorio Va a salir ahí Esta va a salir ahí Buenas esta bien Si ahí Así Es la minifalda Mira los huevos No Enriate la cola Ya Enriate la cola dice A la madre Es que la gente ayer no vio ese reto bien bien Porque Digamos que no es en el momento Es un reto para el siguiente día Igual mi reto muchaca Que rico es ir allá de pelón Como huele ese pelón No No Es más grande Ya Pero pesa cansa Pero toma Chama mal A la madre Cansa mal La Colombiana Si Más de abajo el agarrador Este se puede quitar Vamos a zampar ahí Grande Vio 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 Ando burro Un trapeor no? El del baile lo vamos a hacer de ultimo Pero esto es normal Tienes que hacer como quien dice, barriendo y haciendo las piezas, vamos a meter mano. Vamos a meter mano, vamos a meter mano. Ahí puedes que rolaven, pues si no pruebas el reto. A vos también la vas con la naranjada. Pero para que ahora con las andas todas las piezas las piezas usamos, disculpe. Son las piezas, ahora también porque... Soy la pajarita. Hola, soy la pajarita, aquí limpio la casa. Mira un hombre de semidequita. Hola, soy la pajarita. No, solo así, todo así con brasier. ¿Qué es la pajarita? Solo brasier era, va. Solo brasier va. ¿Así, güey? Sí, está bien, está bien. Engordó la Cindy. ¿Y vos? ¿Quién me la viene con poner? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dale, dale. Dale, va. Ni dos peces. Ni dos peces. Ni dos peces. Vamos. Mira. Va. El soque primero. Ahí va. Está estudiado. Suerte, mi amor. ¿Cuándo el burro va a ser el burro? Ah, no, hombre. Aquel es fijo. El burro es un hombre recto. Íntegro. Esa. Son mayatobos. Ya. 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 Las oreles bajo el agua. Están con pollo. Ya, güey. Va, güey. Normal. Yo no lo entiendo. Es como que vos vuelas la Wendy. Como veas la Juana. Veas la Juana. Yo te quitar, güey. No. Güey. Póngase blusa, loca. Póngase blusa. Vaya. Rola. Güey, pero ¿cuánto tiempo? No me va a decir que por una hora, madre. Ella es la Wendy, cuchín. Ella es la Wendy. Mete la mano como así. Así. Así como te regalo de si vine. A la vez. A la vez. Vení para cuchín. No, a la bella. La bella, a la bella, a la bella, a la bella. Voy más adelante que la cuente. ¿Qué está pasando? ¿Y yo? ¿La chile es mi patrona? No, pero eso es de último, wey. ¿Vos qué estás limpio de la casa a la chile? ¡Ah, pues yo te trata! ¿Pero le quedas pirrión? ¡A la bella de baixa! ¡Mole de baixa! ¡Pero de quebra! ¡Pero de quebra! ¡Pero si vaya un barco, ¡Pero si va a venir cuando mira las baixa así! ¡Pero si va a venir corriendo! ¡Que va a ser chispado! La línea del tren. ¡Pero si me miran las viernes! ¡Se miran más nada de ustedes! ¡Estoy así se miran! ¡Ah, vaya! ¡Nada chispado! ¡Se lo mire! ¡Vaya Dios! ¡Dale primo! ¡Dale primo! ¡Dale primo! ¡Dale prima! ¡Prima! ¡Bien también! ¡Le pone mero mentoso! ¡Una de rap! ¡Una de rap! ¡Y yo! ¡Pero si me llené! ¡Pero si me llené! ¡Nada chispado! ¡Mita viejito también! ¡Mita viejito también! ¡Mita viejito! ¡Mita vieja todo teniendo! ¡Le hace sacar barriales! ¡Ah! Que la encuentre! Para que se me mire que tengo cucas que las he escuchado Así como lo tiene el gran paistón Mucha cuchada me ardieron las nalgas ya ¿Y cuánto tiempo va a pasar así mami? ¿Dónde? Ahí están aquí los trapeadores y pasaron otra vez ¿Tienes trance para lavar? ¿Tienes trance para lavar? Vamos para lavar y trance para lavar Tranquilo Wendy Tranquilo Wendy Mira Cuchín quiere socarme Cuchín quiere, yo quiero sentir ese dedo que no está Mira eh, hundílelo, hundílelo Ese es el tapón Vos Cuchín, vos dices que ese es el tapón Dice así la que hacía la Wendy, estaba acostumbrada ya Ah, está rojo le dejaba Vos está rojo me dejaba Ya se vino para allá, yo estoy aquí, agarré una escoba y ponía a barrer ¿Pero en dónde? ¿Cuál estaba? La bota La bota La bota La bota ¿Pero en dónde? Pero Cuchín venía a mañosearme pues No, esa no es esa vez Esa es normal, ya venga Saca el agua Solo que esa trae una gran mochila Jajaja Gran bolsón El brasier me pone así No hay rojo Mira, así también Mira, así también Mira, así también ¿Verdad? ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde lo dejó? Déjate los cuadernos por favor Estaría con vos en la cama, no te has comprado Es para acá Toda la mochila cae ahí Mira hasta acá que Cuchín hay ahí, mira ¿Pero en qué? No hay rojo 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 Pero no hay rojo No hay rojo No hay rojo No hay rojo Y no solo para el video No hay rojo Porque esto no vale No hay rojo No hay rojo Vos tenés a la tarta Tome una foto así Vos tenés Te cubre la maca Tiraste la maca para atrás Pura batonista Pero que tiraste la maca para atrás Te cubre la maca ¿Cuál? La maca Ya te emocionó Se emocionó Se emocionó Pura la pajarita La odi La odi La odi Direct anda ahorita La odi Cuchín Cuchín Agarrá ese bracis Me da a sentir Es que... Cuchín abraza como abrazado Wendy P Dale P Ahí está P Agarrá esa chiche Cuchín Abrazame como abrazado A Wendy P Dale P Así como cuando te grabó La agarraste Dale P Sentate ahí P Vaya risa Con pasillas con la huente Ajá Nos peoramos todas